Gracias, presidente. Antes que cualquier cosa, quiero en verdad agradecerle a la Jucopo, al presidente de la Jucopo, a cada uno de los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, el que le hayan dado seguimiento y se haya formado esta subcomisión para ver el tema de las estancias infantiles, un tema que se ha convertido en un gran problema, que recordemos que en la primera sesión que tuvimos en el inicio de este segundo periodo fue lo primero que la senadora Josefina Vázquez Mota exhortó para que se viera el tema de las estancias y lo fuimos recogiendo, este tema. Y hoy que es 10 de abril este tema ha seguido y cada vez con más fuerza debido a que ahorita ya hay más de cuatro mil amparos, ya hay diversos jueces de diversas partes del país que le han dado la viabilidad de que continúen las reglas de operación del 2018 del programa de estancias infantiles y no del nuevo programa que se tiene en este momento. Estamos hablando que se está perjudicando a la niñez, que los que están siendo totalmente excluidos de este gobierno federal son los niños, más de 350 mil niños, más de 400 mil madres que muchas de ellas han dejado su trabajo y también el desempleo que se ha originado en estas casi 9 mil 500 estancias infantiles en el país. Ha habido recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha habido recomendaciones del Sistema Nacional de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, ha habido recomendaciones del Consejo Nacional para prevenir la discriminación y esto todavía no se ha podido dar solución. Se ha tenido una encuesta de grupos de economistas asociados, que todos conocemos como OGEA, en donde una de las preguntas a una encuesta generalizada que hicieron preguntaron que cuáles han sido las inconformidades de los programas sociales que esta administración tiene y ha comentado que el programa que no hubiera tenido que haber salido era el de las estancias infantiles. Entonces, lo que queremos en esta comisión que está conformada por senadoras y senadores de cada uno de los grupos parlamentarios dentro de la Comisión de la Niñez, pues será precisamente pedirle a la secretaria de Bienestar y a la subsecretaria de Bienestar el que puedan venir al Senado y que nos expliquen acerca de mucho que han dicho y que cada que salen a medios o cada que dan información, pues siempre están cambiando, están cambiando el sentido de que primero había corrupción, de que después no encontraron la calle y el nombre de los niños o de la mamá. Entonces, queremos que nos digan puntualmente, niño por niño, quiénes son los fantasmas que existen y que no tengan que pagar todos los niños que se están viendo afectados y las mamás. Yo agradezco mucho al Senado que se haya formado esta subcomisión, porque las niñas y los niños mexicanos sí existen. Gracias, presidente.